¡Atrápenla! ¡Es la misma delincuente torpe! ¡No me van a atrapar, parados! ¡Eso ya lo veremos! ¡Activar supervelocidad! ¿Cómo hiciste eso? ¿Ah, sí? ¿Quieres ver? ¿Creías que ibas a poder amarrarme? ¡Ni de broma! ¡Alto ahí! ¡No te muevas! ¡Ay, ¿por qué soy tan torpe? ¡Ah, mi pistola! ¿A dónde estoy? ¿Un arma? ¿Qué? ¡No dispares! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¿A dónde? No entiendo nada. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué? ¿Realmente la atraparon? ¡Es increíble! ¡Mis alumnos son los mejores! ¡Les voy a dar un bono! ¡Muévete! ¡Entra! ¡Ah! ¡Azuéntenme! ¿A dónde me trajeron? ¡Tengo miedo! ¡Ey! ¿Quién es ella? ¿Por qué hay extraños en esta escuela? Señora Christie, fue ella quien atrapó a la delincuente. Esta chica salió de un portal y nos ayudó. ¿Qué? ¿Que de un portal? ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¡Están locos! ¡Esto es un manicomio, ¿cierto? ¡Suéntenme de inmediato! ¡Quierenme a casa! ¡Estás en la Academia de Espías! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Pues, que estén bien! ¡No te irás a ningún lado! ¡Escucha a nuestra directora! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¿Los escucho? No llegaste aquí por casualidad. Si el portal te ha absorbido y atrapaste al delincuente, quiere decir que tú posees habilidades de espía. ¡Ah! ¿Habilidades de espía? ¡Sí! ¡Sí! Y como ya nos has visto a todos, me temo que vas a quedarte aquí para siempre. ¡Oh, no! ¡Se siente mal! ¡Rápido! ¡Hay que salvarla! ¡Sí, sálvenla! ¡Esa chica me interesa! ¡Estoy segura de que nos ayudará! ¡Necesitamos un desfribilador! ¡Ten cuidado! ¡Ya sé! ¡Póngales uniforme mientras está inconsciente! ¡Ajá! ¡Y ahora démosle la bienvenida a nuestra nueva alumna, Eva! ¡Yo! ¡Eva! ¡Eva! ¡Evushka! ¡Despierta! ¡Vamos! ¿Qué me pasó? ¡¿Qué llevo puesto?! ¡Ahora eres una de nosotros! ¡Ah! ¡Esto es un desastre! ¡Déjenme ir! ¡Oye! ¿De verdad no te interesa salvar al mundo? ¡Yo sé que tú siempre has soñado con eso! ¡Ah! ¡También puede leer mis pensamientos! ¡Ah! ¡Manos a la obra! ¡Pon tu firma aquí y a trabajar! ¡Ah! ¡Pero ni siquiera tengo una pluma! ¡Ah! ¡Eva! ¡Yo te presto una pluma! ¡Rayos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son solo unos locos y no espías! ¡Listo! ¡Ahora eres oficialmente una espía! ¡Cielos! ¡Se volvió a caer! ¿Pero qué le pasa? ¡Zack! ¿Cómo se te ocurrió darle una pluma de espía? ¡No sabe cómo usarla! ¡Rayos! ¡Soy un tonto! ¡Oh, vaya! ¡Reunión de espías urgente! ¡Ya regreso mientras revivan a Eva! ¡Muchachos! ¡Entren ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Por lo que veo, nuestra Eva finalmente volvió en sí! ¡Pero está más bien fuera de sí! ¡Eva, ya basta! Ni siquiera has empezado a aprender. ¿Por qué te pones así? Bueno, escuchen. El día de hoy van a entrenar con láseres. ¡Genial! ¡Ya era hora! ¡Cómo extrañaba estos entrenamientos! Ok, manos a la obra. ¿Ven ese diamante? ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Es un diamante de verdad! ¡Ya hay que llegar a él lo más rápido posible! Pero mucho cuidado. No pueden tocar los láseres. ¿Qué? ¡Comiencen! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Lo lograré! ¡Vamos, Gwen! ¡Lo haces genial! ¿Estás loco? ¡Tienes que animarme a mí, no a ella! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Miren qué bonito! ¡Gracias! ¡Kasey! 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 ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Y creo que fui más rápida que Gwen! ¡Eva, comienza ahora! ¿Yo ya? ¡Eva! 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 ¡Wow! ¡Esto es divertido! ¡Ah, ¡Oh! ¡Eva! 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 ¿Qué te pasa? Ah... Al parecer lo arruinó todo. ¡Lo siento! ¡No fue a propósito! ¡Qué hecho! ¡Oy! ¡Esa piedra es muy valiosa! ¡Eva está en problemas! Eva, no llores. El diamante no era real. Fue solo una réplica. Pero ten más cuidado la próxima vez. ¡Eso es una locura! ¡Realmente estoy entre espías! Bueno, en realidad siempre fue mi sueño salvar el mundo. ¡Rayos! Por un lado está bien, pero por otro da miedo. Aquí está nuestra cafetería. ¡Wow! No es tan fácil. Gracias. ¿Entrará aquí? Por supuesto. Somos espías. Debemos mantenernos ocultos. Oye, ¿qué tal si pedimos algo? Uy, vaya. ¿Y eso de dónde salió? Oh, no sé. Quizás es cosa de espías. ¡Genial! ¿Nunca había visto algo así? Yo tampoco. Nunca había escuchado ese nombre, hipnosis dulce. Alguien debe ser muy tonto como para comer un dulce con un nombre tan estúpido. ¡Ese claro obvio! ¡Sí! Mi hipnosis dulce ha enloquecido a millones de personas. Y ahora voy a ganar miles de millones. ¡Yujú! ¡Rayos! ¡Qué pesados son estos costales! ¡Ah! ¡Rayos! Estas toneladas de dinero sí que pesan. ¡Ya me hartaron! ¡Ay, que lo digas! ¡Al fin llegaron! ¿Qué hay en los costales? ¡Lo de siempre! ¡Me fascina! ¡Me fascina! ¡Me fascina! ¡Ah! ¡Señora mía! ¿Y cuándo comenzará a pagarnos? ¿Yo? ¿Pagarles? ¡Ah! ¡Qué chistoso! ¿No ves? ¡No hay dinero! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Hay esto que...? ¡Son inversiones de mi negocio! Y si sigues metiéndote donde no te llaman, recibirás una lección. ¿Qué desea que hagamos? ¡Ah! ¡Difunda la publicidad lo más ampliamente posible! ¡En todas las pantallas! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es una publicidad especial! ¡Pero no la miren ustedes! ¿Entendido? Entendido, entendido. ¡Mi hipnosis dulce pronto conquistará el mundo! ¡Hurra! Ya. Apuesto todo por Eva. No llegó a esta escuela por casualidad. Debe convertirse en la espía más poderosa. ¡Uy! ¿Pero qué es lo que está pasando? ¡Buen día, Christy! ¡Oh, Harry! ¡Cuánto tiempo sin saber de usted! Pero solo aparece en casos de emergencia, ¿no? Como yo soy el espía jefe, debo de informarte sobre la criminal mía. Señora Christy, ¿puedo...? ¡Zack, vete! ¡Harry me llama! ¡Guau! ¡El mismísimo Harry, el director rabioso! ¡Jejeje! ¡He oído mucho sobre él! ¿Yo rabioso? ¡Yo no soy rabioso! ¡¿Cómo es esto posible?! ¡No esperaba que los estudiantes de mi academia fueran tan... terribles! ¡Ah! ¡Él puede oírme! ¡Disculpe! ¡Hay una disculpa! Entonces, ¿qué hay de la criminal y cuán peligrosa es ella? Al cien por ciento. Mia creó los dulces de hipnosis dulce y la gente se está enganchando. ¡Oh, guau! Hace tiempo que no veíamos algo así. ¡Debe preparar a todos los espías de inmediato! ¡Ningún criminal podrá ocultarse de nosotros! ¡Los mejores espías del mundo son de nuestra academia! ¡Oye, Eva! ¿Por qué no tienes un arma? ¿Cómo vas a practicar el tiro? Tengo miedo. ¿Puedo andar sin armas por ahora? ¡Qué miedosa! ¡No entiendo qué talento de espionaje vio Christie en ti! ¡Qué loco! ¡Cállate! ¡Usaré la pistola! ¡Pero si accidentalmente un láser te pega a ti! ¡No es mi culpa! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Acabo de ver algo increíble! ¿Qué pasó? Acabo de escuchar la conversación de Christie y Harry. ¡Zack! ¡Cierra la boca y fórmate en fila! Temo que hay una emergencia ahora mismo. Una nueva criminal en la ciudad. Parece que puede crear dulces y lanzar publicidad que hipnotiza a toda la gente. ¡Entonces tenemos que atraparla! La información llegará a sus beepers electrónicos. Parece que tenemos una misión de talla mundial, chicos. Tengo miedo. ¿Pueden hacerlo sin mí? ¡Eva, espera! ¿Qué haces? Ya veo lo que pasa aquí. Creo que te preocupas demasiado. Pero, Donnie, no estoy lista para una misión. Ni siquiera puedo sostener bien una pistola. Estaré a tu lado. Y si algo pasa, te ayudaré, ¿ok? ¡Ey tú! Persona frente a la pantalla. Corre a la tienda más cercana y compra estos increíbles dulces. ¡Hipnosis dulce! ¿Quieres disfrutar del paraíso? ¡Definitivamente tienes que probarlos! ¡Niam, ñam, ñam! Dulces... ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No mires eso! ¡No! Cielos, ¿qué fue eso? Parece que era la publicidad de la que hablaba Christy. ¡Qué horror! Rayos, no entendí nada. ¡Eva, tenemos que salvar al mundo! Nuestros seres queridos pueden ver la publicidad también y hacerse adictos a la hipnosis dulce. ¡Cierto! Tienes razón. Tenemos que apresurarnos para advertirles a todos. ¡Muchísimas gracias! ¡Queridos invitados! ¡Este será un gran evento de nuestra ciudad! ¡Bienvenidos a mi subasta! ¡La doy por abierta! ¡Mía, esta caja la hicimos especialmente para la subasta! ¡Perfecto! Y entonces el precio inicial de esta delicia es de 50 mil dólares. ¿Quién da más? Chicos, ¿seguros que estamos en el lugar correcto? Parece que sí. Casey, Zack y Gwen fueron a la fábrica de chocolate y nosotros aquí. ¿Creen que Mía se esconde aquí? Vamos a averiguarlo. ¡Ey! ¿Por qué llegan tarde? ¡Tomen sus paletas y participen en la subasta de Mía! ¡Rápido! Es ella. Es Mía. ¿La encontramos tan rápido? ¡Increíble! Vamos a sentarnos y fingir que somos compradores. ¡70 mil uno! ¡70 mil dos! ¡Más diez! ¡Wow! ¡80 mil! ¡80 mil uno! ¡Santo cielo! ¡Cien mil! ¡Es de verdad son cien mil! ¡Cierra el trato antes de que se arrepienta! ¡Cállate! ¡No te metas! ¡Yo sé lo que hago! ¡Vamos a llegar a 200 mil! ¡Tenemos que atrapar a Mía con cuidado! ¡Lanzarnos y neutralizarla! Entendido. ¡Enseguida! ¡Quieta! ¡No te muevas! ¡Espías en acción! ¡Te atrapamos! ¡Eva! ¡Miren a esta! ¡Gira! ¡Ariel! ¡Tayler! ¡Sújétela! ¡Ah! ¡Dani! ¡Tenemos que salvarla! ¡Van a aparecer las armas! ¡Agárralas! ¡Toma una pistola! ¡Vamos a rescatar a Eva! ¡Ariel, Tyler! ¡Ahí vienen dos más! ¡Corran! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Soy una tonta! ¿Eva, acaso tienes idea de lo que acabas de hacer? ¡Pero solo quería atrapar a la criminal! ¡Soy una espía! ¡Pero ella se escapó! ¡Tal vez debiste haber usado tu cerebro! ¿Y trabajar en equipo? ¿Y ser discreta? ¡No lo pensé! ¡No entendí bien la misión! ¡No volverá a ocurrir! ¡Testeo y tus entrenamientos serán peores que los del resto! Sí, Eva. Realmente eres un desastre. Están muy molestos, ¿verdad? Bueno, hasta que llegaste, nunca habíamos fracasado en una misión. ¡Ten más cuidado! ¡Oh no! ¡Rompió el costoso equipo de Christy! ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién está a favor de expulsar a Eva de la Academia de Espías? ¡Por unanimidad! ¡Dejen en paz a Eva! ¡Ahora se puso nerviosa y cometió un descuido! ¡Pero qué tiene de malo, eh! ¿Ahora eres su defensor? ¡Interesante! ¡Una palabra más y te vas a arrepentir! ¡Veo que los gustos de Donnie han empeorado! ¡Pero qué idiota! ¡Tiler! ¿Qué tal si acabamos con Mia? ¿Qué dices? ¿Por qué lo haríamos? Prometió pagarnos un montón de dinero ¡Y aún no nos ha dado nada! ¡Pero dijo que ahora no hay dinero! ¡Tenemos que esperar! ¡Bien! Necesito más dinero para hacer más anuncios que a Tontan. ¡Oh! ¡Ariel! ¡Tiler! ¡Vengan aquí rápido! ¡A sus órdenes! ¡Tomé una decisión! Ya que estoy expandiendo el negocio, ¡eso significa que necesitamos más gente! No estoy entendiendo nada. ¡Pues deberías! ¡Significa que necesito atraer a más gente a mi equipo! ¡Lo antes posible! ¿Y si no queremos? ¿Entonces saben lo que les haré? ¡Pues... ¡No van a recibir su dinero, idiotas! ¡Rápido! ¡Traigan gente que ame mis productos de hipnosis dulce! ¡Pronto! ¡Tendré aún más hipnosis dulce! ¡Sí! ¡Hipnosis dulce! ¡Hipnosis dulce! ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sí, Donnie. Ya lo decidí. Le entregaré esta carta a Christy y me iré de la escuela de espías. Yo creo que lo estabas haciendo bastante bien. Solo un poco más de práctica y listo. ¡No! ¡Es difícil! Quiero retirarme. ¡No estoy cerca de ser un espía! ¡Donnie, sal de aquí rápido! ¡Ah, señora Christy! Necesito hablar con usted. ¡Ay, yo contigo! ¡Siéntate! En resumen, quiero irme de la escuela de espías. Ya sabía que dirías algo así y por eso quiero mostrarte algo, ¿ok? ¡Esa es mi mamá! Tu mamá se hizo adicta a esos dulces. ¡No! ¡La abandoné! ¡Y ahora está en desgracia! ¡Mami! Aún tienes la oportunidad de salvarla y de ser una gran espía. Sí, tienes razón. Debo ayudar a mi mamá. ¡Estoy dispuesta a todo! En ese caso, empieza a entrenar. Sí, solo creo que necesitaré mucho de su ayuda en los entrenamientos. Sí, tengo algo especial para ti. Gwen, ¿no piensas unirte a nosotros? Primero entrenamos y luego atraparemos a esa criminal de mía. ¿Ah, G.K.? Quiero verme bonita para la misión. Eres muy rara. Bueno, vamos, Casey. Que se quede aquí. Ustedes adelántense. Yo las alcanzo. Por fin se fueron. Aquí están. Los dulces. Son increíbles. Deliciosos. Quiero más. Olvidé la tarjeta. Pues... ¿Y tú qué haces? Nada. No hago nada. ¿Por qué volviste? Olvidé mi tarjeta del casillero. Pues tómala rápido y lárgate. Estás actuando un poco raro. ¡Tú eres rara! Yo actúo normal. Hipnosis dulce. Necesito pedir más. ¡Qué delicioso! Esto es lo mejor que he comido en mi vida. A ver. Queremos ofrecerle un suministro ilimitado de dulces hipnosis dulce. ¡Venga a nuestra oficina! ¡Se adjunta a la geolocalización! ¡Increíble! Tendré suministro ilimitado. Tengo que ir allá de inmediato. ¡Sí, sí, sí! ¡Güen! ¿Pero qué haces? Tina y yo te estamos esperando. No entiendo qué le pasa. ¿A dónde fue corriendo Gwen? Casey, no quiero asustarte, pero creo que nuestra amiga se ha vuelto loca. Ay, hay que revisar sus cosas. ¡Vamos! Mira, ahí hay algo debajo de la almohada. ¿Dulces? ¡Oh, por Dios! ¡Son chocolates de hipnosis dulce! ¿Nuestra abuela los comió? Ahora todo tiene sentido. Hay que informarle a Miss Christy. Miss Christy, ¿cambio? Parece que ella ya lo sabe. ¿Mía, mía, es usted? Claro que soy yo. Quiero trabajar para usted y quiero que me pague con los dulces hipnosis dulce. ¡Asombroso! ¿Segura que no quieres dinero? ¿No? ¡Esa es contratada! ¡Ah, toma! Aquí está tu recompensa. ¡Hipnosis dulce! No pensé que mi publicidad fuera tan efectiva. ¡Increíble! ¡Hipnosis dulce! Quiero ser su embajadora. Señora mía, logramos atraer a Gwen a su corporación. Nadie me trajo. Vine por mi cuenta. ¡Es una de las espías! Sí. Eso fue lo que queríamos. Muy bien. Perfecto. Hay que firmar un contrato con ellas y se convertirán en mis esclavas. ¿Verdad, Gwen? ¿Lily? Sí. Por hipnosis dulce haré lo que sea. Están aquí. Señora Christy, ¿cómo lo supo? Gwen se escapó, pero cada uno de ustedes tiene un chip. Con eso puedo geolocalizarla. ¿En serio? ¿También lo tengo? Sí. Todos están chipeados y nunca se han dado cuenta. Oh, vaya. Ya veo cómo nos encontraron durante esa fiesta. Ahora, busquen en toda esta área inmediatamente. Inmediatamente. Revisen bien cada rincón. ¿Entendido? ¡Adiós! Donnie, Eva está bajo tu responsabilidad. Cuida de ella. ¡Rápido ya! ¡A trabajar! Eva está bajo tu responsabilidad. ¡Qué horror! ¿Sigues aquí? Donnie, estoy muy preocupada. Necesito salvar a mi mamá. Encontraremos a tu mamá. Tranquila. Está comiendo esos estúpidos dulces y está cada vez más bajo su control. Primero debemos atrapar a Mia y luego sin falta iremos por tu mamá. Mira, creo que está allí. Aquí está. Esto me hará rica. Mi nueva publicidad de hipnosis. También guardaré ese USB en la caja fuerte. ¡Alto! ¡Entrégame el USB, rápido! ¡Espías! ¡La torpe banda otra vez vino por mí! ¡Haz lo que te decimos o te arrepentirás! ¡Ni lo sueñen! ¡Toma esto! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¡Ahora! Dime la contraseña de la caja fuerte. ¡No! ¡Nunca la descubrirán! ¡Oh, cielos! ¡Qué cosa tan fea! ¿Qué vamos a hacer con esta mía? ¡Es! ¡Es! ¡Una linterna ultravioleta! Eva, ¿cómo pudiste descifrarlo? ¡Oh, guau! ¡Parece que mi torpeza me ayudó! ¡No toquen nada ahí! ¡Uno, siete, ocho, tres! ¡La tengo! ¡Ahora esa publicidad definitivamente no aparecerá en ningún lado! Hipnosis dulce. Nuestro paraíso. ¡Están aquí! ¡Están viendo la publicidad! ¡Necesitamos deshacernos de todo esto de inmediato! ¡Chicas, yo me encargo! ¡Listo! ¿Qué fue eso? No sé. ¿Quién es usted? ¡Chicos! ¿Qué hacemos aquí? ¡Parece que volví a la normalidad! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi hija? ¡Se supone que debo estar buscándola! ¡Gwen! Temo que te hiciste adicta a los hipnosis dulce. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Aquí están. ¡Cómo pude! Pero no recuerdo absolutamente nada. ¡Tenemos que encontrar a Mia! ¡Descuida! ¡Eva y Donnie ya están en eso! Lo siento mucho. Es mi culpa. Casi los puse en peligro. Todo por culpa de Mia. ¡Me hipnotizó! ¡Eva, espera! Necesito hablar contigo. Hija, entonces te espero cerca de la salida. Sí, Donnie, te escucho. No tuve oportunidad de decírtelo, pero Eva, me gustas. Nos hemos vuelto tan unidos que ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me daba pena. Donnie, necesito pensar. ¡Donnie! ¡Vamos a pasear! ¡Van a abrir una cafetería solo para espías! Ya terminamos. No quiero hablar contigo. ¿Cómo que terminamos? Pensé que solo estábamos peleados. Ya veo. Al parecer aún tienen cosas que resolver en su relación. Mejor hablamos luego. ¡Eva, ¿por qué me haces esto? ¡Donnie, te amo mucho! ¡Estás loca! ¡Déjame en paz! Bueno, Mia, ahora estarás aquí por mucho tiempo. ¡Ajá! ¡Cómo no! Ah, ¿quieres un dulce? Pues, no veo por qué no. Hipnosis dulce. Ahora, ábreme la reja. ¡Idiota! ¡De todos modos conquistaré este mundo! Solo espero que Eva no se interponga en mi camino. Ella es la única que puede detenerme. ¡Qué aventura! Solo que... ¿Qué voy a hacer con Donnie? No lo tengo claro. La verdad... También me gusta. ¿O quizás debería volver con los espías? ¡De verdad! Siento con todo mi ser que todavía tengo una misión importante que cumplir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, rayos! ¿Por qué soy tan torpe? ¡No! ¡Basta! ¡Decidido! Ser espía definitivamente no es lo mío. ¡Levántate! ¡Levántate, hermana perdedora! ¡Ya es de mañana! ¡Cállate! ¡Déjame dormir! No te dejaré en paz. Tengo un plan para molestarte desde temprano. Y lo haré. ¿Pero por qué? ¡Déjame en paz! Ahora llamaré a mamá y papá y te regañarán. ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Ay, cómo me caes mal! Espero que no hayas agarrado mi teléfono. Por supuesto que no. Está en la mesita de noche. ¡Ajá! ¡Ay! ¿De dónde salió el cactus? ¡Ups! Quería decorar nuestra habitación y ponerla aquí. Se ve bien, ¿no? ¿Lo trajiste aquí a propósito? Resulta que sí. ¿Por qué sigues molestándome? Porque eres una hermana estúpida. Y tu cerebro es del tamaño de una nuez. Voy a ir a quejarme con mis papás. Voy a ver lo que dices cuando te regañen. Ella aún no sabe que nuestros padres se han ido. Me la voy a pasar genial este fin de semana. ¿Dónde están mis papás? No puedo encontrarlos. Aparte me duelen mis dedos. Y todo por culpa de Cindy. Nos fuimos. ¡Ajá! ¡No, por favor! ¿Por qué gritas tan fuerte? Mira, hay una tarjeta y una nota que dejaron. No puede ser. Finalmente pensaron en mí y dejaron ese dinero. ¿No te molesta que nuestros padres se fueran sin avisarnos? De hecho, los vi sacando cosas de la casa en la mañana. Y yo lo supe todo. ¿Y no me dijiste nada? ¡Los extrañaré! Bueno, definitivamente no me voy a aburrir. Después de todo, tengo su tarjeta. Take care to. ¡Devuélvelo! Nuestros padres nos dejaron dinero para comida. ¡Cálmate y cierra la boca! Tú no sabes cómo administrar el dinero. Así que yo tendré la tarjeta. ¿Qué? Voy a llamar a mis padres ahora mismo. No llamarás a nadie. ¡Ja, ja, ja! Ahora puedes irte a donde quieras. ¿También te quieres quedar mi teléfono? ¿Estás loca? Voy al cajero. ¡Genial! Y me darás la mitad de lo que saques. No escucho nada. ¡Adiós! ¡No! ¡No mi teléfono! ¡Oh, Cindy! No entiendo. ¿Por qué Eric llama a mi hermana? También tiene un corazón. Hola, Mía. ¿Qué tal? Yo te escribí por Instagram, pero no obtuve una respuesta. ¿Te parece bien si vamos al cine? Eric, no soy Mía. Soy su hermana. No te atrevas a llamarle este número. ¿Entendiste? Si quieres ir al cine, puedes hacerlo conmigo. ¡Pero no con Mía! ¿Cindy? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Yo solo quiero hablar con Mía. ¿Puedes pasarle el teléfono? Ah, Mía dijo que no quería hablar contigo. Pero yo sí puedo hablar contigo. No te estoy entendiendo nada. Pásame a Mía, por favor. ¡Oh! La conexión es muy mala. ¿Decidió coquetearle a mi Eric también? ¡Va a ver! Buenas tardes. Estaba la puerta abierta. Aquí está su pix. Bueno, finalmente. He estado esperando mi comida durante una hora. Bueno, han pasado solo 15 minutos desde que hicieron el pedido. ¡Cállate! Yo también quiero pizza. ¡Dame una rebanada! ¡Aléjate! Den, quédate con esto. Oye, es muy poquito. Discúlpenme, pero usted tiene que pagarla. Ahora dime, ¿cuánto va a ser? 100 dólares. ¿Por qué la pizza es tan cara? ¿Es edición especial? La rociamos con oro comestible hecho especialmente para nuestro cliente. Bueno, abre la boca. Tengo que quedarme el oro. ¡Fuera de aquí, loca! Señor mensajero, le pagaré el triple si lava los platos. Bien, estoy de acuerdo. ¡Estás loca! Dame mejor el dinero. Lavaré los platos. Le pagaré a cualquiera, menos a ti. ¡No fastidies! ¡Me vengaré! Entonces, necesito pensar en contratar a un sirviente. Si usted le paga a muchos sirvientes, yo también podría ser uno de ellos. No, no me gustas. Así que lava los platos y vete. Aquí estamos en tu nuevo hogar. ¿A dónde? Bueno, ¿qué no lo ves? Esta es tu habitación privada. No es una habitación, es una escalera. Mira, debajo de las escaleras viven vagabundos y mendigos. Bueno, sí. ¿Lo ves? Tú eres uno de ellos. Por lo tanto, tu lugar está aquí. Cindy, esto no es justo. Tomaste todo el dinero, tiraste mis cosas. ¿Y ahora voy a vivir debajo de las escaleras? Bueno, sí eres inteligente. Solita te diste cuenta. Si esto es una broma, entonces es mala. El chiste malo fue cuando naciste. Y de hecho, deberías dar gracias porque te mando aquí y no al baño. Siento que estoy siendo... ¡humillada! ¡Mía! Por fin te encontré. Jenny, cómo me alegro de verte. ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Cindy, me echo de la habitación. Y ahora voy a vivir debajo de las escaleras. ¿En serio? ¿Dónde están sus padres? ¿Cómo permitieron que esto sucediera? Sus padres se fueron. Me dejaron con esa loca. Pues llámales y quéjate con ellos. Pues Cindy, me quitó el teléfono. Ni siquiera puedo llamarles. Justo a tiempo vine a buscarte. Mira, mi hermana se está divirtiendo. Soy tan rica. Está súper sucio aquí. Definitivamente llamaría a las sirvientas. Por ahora necesito limpiarlo un poco. Ahora esta es la alfombra roja. Mira, ni siquiera me dio un centavo. Solo se quedó con todo el dinero. Amiga, yo trataré de ayudarte. ¿Me llevarás a vivir contigo? No, lo siento. Pero mi madre está enfadada. No funcionará. Está bien. Entonces viviré debajo de las escaleras. Y te haremos una casa genial. Hasta Cindy estará celosa. ¿Crees que podamos hacerlo? Por supuesto. Ya tengo un par de ideas. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Me están espiando? ¿Y trajiste a tu amiga a espiar también? Fuera de aquí las dos. Jenny, corre. Está enojada. No quiero volverla a saber. Bueno, ya hicimos lo primero. Ahora tienes una manta. Genial. ¿Voy a dormir de pie? Bueno, ya encontraremos algo. Tienes una casa con estilo. Escaleras y más escaleras. Genial. Entonces quizás puedas pasar la noche conmigo. Eh, no creo. Mi mamá es estricta. ¿Recuerdas? Oh, esto apesta. Pura basura. ¡Qué horror! Hola, Cindy. Hola, vagabundas. No nos insultes. El hecho de que no tengamos dinero no significa que estemos sin hogar. Ahora estás en tu entorno, rodeada de basura. Ja, ja, ja. Mía, no llores. Por favor. ¿Por qué tengo tan mala suerte? No pasó nada malo. Cindy acaba de tirarte basura encima. Solo un poco y nada más. Gracias por tu apoyo. Ay. Escucha. Mira cuántas envolturas de dulces diferentes hay en la basura. Sí. Fue Cindy quien se comió sola todos esos dulces. Podemos hacer joyas con ellas. ¡Sí! ¡Guau! Realmente se ve genial. Te lo dije. Y esto es solo el principio. Agreguemos una pestaña. Y ahora le pintamos los labios. ¡Ah! ¿Qué es esta pesadilla? La única pesadilla aquí eres tú, mía. Ya tienes miedo a ti misma, ¿no? ¿Quién es ese? Este es un osito de peluche. Obviamente yo lo arreglé. Pero este oso es mío. Ya no. Ya no es el oso. Ya lo arruinaste. ¿De dónde viene ese sonido? Ah, unos vagabundos vinieron a mi habitación y quieren llevarse mis cosas. Ya veremos. ¿Entonces qué? ¿Ya estás contenta? Hermana sí está loca. ¿Cómo nos soltamos? Hay unas tijeras en el suelo. ¿Puedes agarrarlas con el pie? Lo intentaré. Zapato bobo. ¿Qué es ese olor? Son mis pies, creo. No importa. Me bañaré pronto. Date prisa y toma las tijeras. ¡Qué pesado está! Uf, mi columna vertebral me dijo adiós. ¿Entonces cómo dormiré sobre él? Deja de moverte y entonces será cómodo. No, no funciona. Tengo una idea. Listo. Creo que esta es una gran almohada. ¿Almohada? ¿En serio? Maldita sea. Es tu culpa. No debías aventar tu cabezota a la almohada. Hola, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo se encuentran? Ya estoy aquí para ayudarlas. Eric, ¿por qué viniste? Alguien debe haberlo llamado. Mia, no pude comunicarme contigo. Así que después me llamó Jenny y vine inmediatamente. No necesitamos ayuda, todo está bien. Oh, Eric, ¿no te imaginas lo que está pasando aquí? ¿Se trata de algo malo? Jenny, cállate. Cindy echó a Mia y ahora tiene que vivir bajo las escaleras. Ese es el problema. No puede ser posible. ¿Cómo puede una hermana hacerte algo como eso? No inventes. Eric, gracias por tu respuesta. Siéntate aquí un ratito y regresaremos enseguida. Te daré un minuto para decir algo en tu defensa. Ahora tienes que llorar de alegría y colgarte del cuello de Eric. ¿Qué? ¿Por qué lo invitaste aquí? Te pedí que no hicieras esto. Bueno, veo cuánto te gusta Eric. Y ahora tienes una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Realmente parezco un vagabundo y aparte vivo bajo las escaleras. ¿Quién quiere a una chica así? Entonces, ¿para qué Eric te haga caso necesariamente? Ni lo pienses. No caeré más en tus ideas. Tú te lo pierdes. Tendré que hacerlo todo yo sola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya estoy listo. Eric, me siento muy incómoda por pedirte ayuda. ¿Y si mejor no? Bueno, ¿cómo quieres que yo esté tranquilo si justo ahora necesitas ayuda? No sé qué hacer. Estoy en problemas. Entonces, ¿cómo va la nueva sala de escaleras? Si no hablas, todo estará bien. Pues, ¿qué onda entonces tiene un librero? ¡Buena idea! Entonces, hagamos un librero. ¡Ay, mono! ¡Mía! ¿Estás viva? ¿Por qué me hiciste tropezar? Silencio. Mi plan era que Eric te atrapara. ¡Mía! ¿Cómo es que no caminas con cuidado? ¡Ayúdenme! ¡No puedo levantarme sola! Diz que construyendo una casa, Dian. ¡No llores! ¿Cómo puedo calmarme? Me duele el brazo. Y el chico que me gusta se ha ido. Pero no querías que viniera. Sí. ¿Y ahora estás llorando porque se ha ido? Sí. Tienes fiebre. ¿Y si mejor vamos al médico? No quiero nada. Me quedaré debajo de las escaleras. Ahí es donde pertenece. ¡Oh, ya sé! Quedamos de remodelar tu cuarto. ¡Ya no quiero nada! Se me ocurrió algo. ¿De dónde sacaste tantas hojas de colores? Las encontré en tu sala. Haremos figuras súper chidas con ellas. ¿Crees que no salga? Considerando que ahora tenemos tres manos, no estoy segura. Oye, se ven muy bien. Jenny no da malos consejos. ¡Listo! Genial, ahora solo tenemos que colgarlas. Solo nos faltan unas cuantas flores. ¿Dónde las conseguimos? Tu vecina tiene flores hermosas en su jardín. ¿Crees que la vecina se molestará mucho porque le cortamos sus flores? No importa, plantará más. Tiene que hacer algo. Tengo tanta hambre. No tengo dinero y el refrigerador está vacío. ¿Y en el congelador? ¡Cierto! Quizá quede algo en el congelador. ¡Mía! Es solo helado. Ya sé. ¿Pero qué le hacemos? ¡Oh, mira! Esas paletas tienen palillos. Y con ellos podemos hacer un estante. No sé qué te pasa. Tienes tantas ideas durante el día. Bueno, te dije que te ayudaría. Vale. ¿Cómo conseguimos esos palitos de helado? Al parecer tendremos que comerlos todos. Pero vamos a reventar con esta cantidad. Pero seremos felices. Me siento mal. Por esos hermosos estantes. Estoy lista para cualquier cosa. Entonces toma los palillos y yo tomaré las flores. Es tan difícil. Si logramos levantarnos, entonces será una hazaña. ¿Por qué trajimos tantas plantas? Pues imagina que por la mañana abres los ojos y parece que estás en la selva. Ajá. Incluyendo un montón de bichos alrededor y abejas volando por doquier. Pues eso estaría bien, pero necesitamos regarlas. Después de todo, hay que cuidar las plantas. ¿Qué es esa cosa rara? No lo sé, pero tenía escrito la etiqueta que espera el mejor crecimiento de las flores. Bueno, intentémoslo entonces. Ahora solo hay que esperar. ¡Jenny! ¡Sálvame! ¡Demonios! ¡Mía! ¡Espera! Ahora mi mano me duele aún más. ¡Ay! Definitivamente ese líquido ayuda a que crezcan muy fuerte. ¡Oli! Por fin llegaste. Te he estado esperando por dos horas. Lo siento. Es que decidí pasar por una manicura antes de nuestra reunión. ¡Mesero! Tráigale un cóctel a mi amiga. Aquí está su orden. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Desde cuándo tienes mesero en tu casa? Simplemente me di cuenta que lo merezco. Por cierto, ¿qué pasa con las escaleras? Pues mira, tengo un plan. Saqué a Mía de la habitación. Mis papás se fueron y ahora nadie impedirá que me deshaga de ella. Finalmente echaste a ese pequeño monstruo. Ella siempre me cayó mal. Y eso no es todo. Esta mosca muerta y su apestosa amiga llamaron a Eric para que las ayudara. ¿Y vino? Sí, las ayudó en las escaleras. Pero nada más. Lo descubrí rápido y se fue. ¡Hala! Esos tontos son unos imprudentes. Pero tengo un mejor plan. Y tú me puedes ayudar con eso. ¿Escuchaste que hablaron de mi Eric? Por supuesto que escuché. Estábamos sentadas juntas debajo de la mesa. ¡Ay, a ella también le gusta! ¡Qué horror! Mira, también tomaron cócteles. Y ahora también nos prepararemos cócteles. ¿Y cómo haremos eso? Cuando agarramos el helado, vi hielo. Ahora te mostraré cómo. ¡Vamos! ¿Por qué necesitamos tanto hielo? Dijiste que querías un cóctel. Bueno, sí. Solo que para eso no era necesario atrapar peces del acuario. Estarán muy bien en el baño. Lo importante es que nadie le baje a la taza. Vamos, muéstrame tu cóctel. Vale. Échale la coca. ¿Cómo vamos a beber de aquí? Así mero No está mal Cindy No puedo creer que Eric quiera con tu hermana Sí, yo también estoy sorprendida Pero no lo dejaré así ¿Quieres vengarte de ella? Pues claro Y vamos a hacerlo ahora mismo Genial, ya me emocioné Lo principal es no despertarlas Vale, tú dibuja y yo te tomo la foto Súper No pues, sí, ella está chistosa Ahora toma algunas fotos y mandémoselas a Eric Ajá ¿Podemos dibujarle más a Jenny? No, a ella no le importa en absoluto Aunque... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, levántate! ¿Qué pasa? ¡Te pintaron! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡A ti también te dibujaron! ¡Ah! Ya les tomé una foto Y toda la escuela la verá Y lo más importante Se la mostraré a Eric No te atrevas a hacer eso Chicas, son una vergüenza para nuestra ciudad Jenny, ahora le mostrarán mis fotos a Eric Es el fin Cálmate, ya se nos ocurrirá algo ¿Qué cosa? Eric nunca me hará caso de nuevo Corre, vamos tras ellas ¡Espera! ¡Tenemos que lavarnos primero! ¡Ah! Sara, primero hago todo y luego te llamo ¿Qué onda? Vamos, dime qué sucede Me dijiste que querías hablar sobre María Bueno, sí, ella es mi hermana Y la amo tanto Pues que yo sepa bien, tú La mandaste a vivir debajo de las escaleras Este... Sí, pero lo hice con amor Ella está mejor ahí Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Bueno, en realidad quería ir al cine contigo Pero ahora solo te mostraré las fotos que tomé ¡No! No llegamos a tiempo Chicas, ¿qué es lo que está pasando? Eric, no mires esas fotos ¡Son terribles! Las fotos son terribles Porque estás en ellas Porque las fotos serían terribles Yo creo que te ves hermosa en cada una de ellas ¿Qué? Pero estabas toda babeada Y tenías la cara pintarrajeada No entiendo Las fotos serán horribles Mía se ve muy linda Y también muy tierna ¡Qué bueno que no viste nada! Chicas, bájenle dos rayitas a su intensidad Y Cindy, deja de molestar a tu hermana Bueno, sí Sí, ya voy ¡Maldita sea! ¡Mía! Eric se fue otra vez ¡Eric, espera! ¿Lo ves? Lo empeoraste todo Ahora piensa que eres rara Y jamás saldrá contigo ¡Ja! A ver, ¿qué dices cuando te levantes de tu silla? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué bueno que Eric no vio la foto! ¿Cómo puede explicarle toda esta situación? ¡Ven aquí! ¡Te destruiré a ti y a tu amiga! ¡Arruinaron mi falda! ¡Eso te pasa por burlarte de mí! ¡Ah! 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 ¡Demonios! Nuestros papás escribieron que llegan a casa en 10 minutos ¡Genial! Por fin podré quejarme de ti Les diré cómo me quitaste mi teléfono y todo el dinero Nadie te creerá También les diré y les mostraré cómo me mandaste a vivir debajo de las escaleras No puedo dejar que esto suceda Mis padres me castigarán si Mía les cuenta todo Papi, papi Por fin llegaste Te estaba esperando a ti y a mamá Por cierto, ¿dónde está ella? Mamá decidió ir a la tienda Pero ahorita viene Dime, ¿qué tal les fue sin nosotros? Papá, horrible Cindy me molestó todo el tiempo ¿Qué? Dejaste una tarjeta de crédito Y Cindy no me dio un centavo También me mandó a vivir debajo de las escaleras Eso lo resolveremos inmediatamente Ven, vamos Aquí, esta es la casa que construí con Jenny Pero, ¿qué casa dices? Si aquí no hay nada, solo... solo hay escaleras ¿A dónde fueron todos mis arreglos? Aquí estaba mi colchón Ja, 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 estaba Papi, ¿estás de vuelta con mamá? Pues sí Y Mía me dice que la estuviste molestando ¿Es eso cierto, Cindy? Sí Y me pateó por las escaleras Ay, papá Está bromeando Yo hasta le preparé un regalo ¿Un regalo? Te pedí dinero Y me lo negaste ¿De qué estás hablando? Olvidaste cómo te alimenté Te ayudé con las tareas Incluso te compré un regalo Chicas, ustedes no tienen la más mínima idea de cómo me alegra que se lleven tan bien No, no es verdad Cierra la boca y te ayudaré Tenemos una grandiosa familia De ahora en adelante, su mamá y yo podremos dejarlas solas por más tiempo No, todo menos eso, por favor Te dije que nadie te creería